Declarado culpable con pena suspendida de tres años y nueve meses, Vladimir Cerrón sale del penal de Huamancacachico y se dirigió al Puente Comuneros en medio del tumulto de su militancia. Se confirma el extremo en que se encontró responsables a los imputados y impuso también la inhabilitación y le quedó afundada la reparación civil. Sin embargo, se remoja el extremo de la pena. En cuanto a se impuso cuatro años y ocho meses y reformándolas, se limpo en cuatro años y apenas cometió libertad con el carácter de suspensión y el pedido de prueba de la señora. En audiencia pública, los jueces integrantes de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria especializada en delitos de corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Junín, el doctor Carlos Carbo Castro, presidente de Sala, la doctora Lilian Tambini Vivas y el doctor Marco Anco Paredes, desarrollaron la audiencia de apelación interpuesta por López Cantorín Henry Fernando, Zulca Yaullo Juan Carlos, Maita Valdés Carlos Arturo y Cerrón Rojas Vladimir Roy por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo en agravio del gobierno regional de Junín. Cerrón tendrá que respetar las reglas de conducta tales como Ante dicha sentencia emitida en la segunda instancia, el hermano de Vladimir Cerrón detalló que se formulará la apelación ante la Corte Suprema, Casación. Mientras que la señora Berta Rojas, al terminar la lectura, se retiró del penal cubriéndose la boca con una pañoleta blanca, en la que se leía Cerrón libre, pero libre, negándose a declarar. No, podemos seguir apelando. Es el tema de que nosotros vamos a continuar. Tenemos un partido y el partido finalmente es el que va a participar en estas elecciones democráticas como un partido de provincia, no fabricado en las ciudades. Ese es el gran temor que se tiene de nuestro partido. El abogado de Carlos Maita detalló no encontrarse de acuerdo con la sentencia, ya que no se tomó en cuenta el ingreso del exfuncionario a estar fuera de fecha. Se ha tomado en cuenta un poco nuestros argumentos respecto a la pena, porque se había establecido en función a una norma del 2013, cuando los hechos ocurrieron en el 2011. Eso para nosotros es en cierto modo de regocijo, debido a que finalmente se ha reducido la pena.